Música Los niños y los jóvenes son el objetivo en cuanto a la prevención del tabaquismo que se encuentra entre las primeras causas de muerte en Michoacán anunció el comité ciudadano e interinstitucional que organiza por vigésima primera ocasión las actividades en torno al 13 de marzo día de Michoacano sin fumar 2014 Y nosotros dentro de las actividades que vamos a tener el día 13 tenemos una conferencia magistral dentro del ayuntamiento donde tenemos algunos medios de comunicación que participarán no solamente con los temas de restauración en el tejido social y el tabaquismo Dafne Suárez del Sindicato de Trabajadores de Educación Michoacana habló de alguna de las instituciones que se han hecho partícipes de la causa Con el propósito de prevenir, orientar, informar y hacer conciencia a la población a través de visitas y conferencias que se están dando en los diferentes niveles educativos Ya hay varias instituciones que están participando en este programa Tenemos por ejemplo al Jardín de Niños Daniel Delgadillo a la primaria rector Miguel Hidalgo a la secundaria federal número 4 al CBT 149 el COBAEM la Universidad Vasco de Quiroga y por supuesto la Facultad de Medicina El neumólogo Jesús Alejandré iniciador de esta campaña habló de los objetivos de la misma Ya van 21 años en el cual como ya lo señalaron esto no es política esto no va para un objetivo de una persona solo el único objetivo es precisamente la salud y seguir promoviendo todo lo que son los medios de prevención como les entabas Rocio Alejandré, directora de la clínica Torax y Tabaquismo mencionó las estadísticas de muerte que se tiene por el consumo del tabaco Pues como lo marcan las estadísticas que en Michoacán mueren diariamente de 4 a 6 personas por alguna causa relacionada al consumo de tabaco por eso es importante que continuemos con esta intensificación de campañas preventivas en cuanto al uso y abuso de esta sustancia que es el tabaquismo El tabaquismo continúa siendo un grave problema de salud pública es por eso que el Comité Ciudadano e Interinstitucional invita a su carrera y desfile que se lleva a cabo anualmente Para Cuasar TV, Andra Fernández Andra Fernández Y Y Gracias por ver el video.